Música Aprieta los dientes, avanza el camino Y no te olvides nunca de tu vecino Piensa que todo el mundo necesita ayuda alguna vez Y si tú te has ido sin ayudar a alguien debes devolver Aprieta los dientes, aguanta el destino El destino es lo único que te lleva a tu camino Y sabes bien que no volverás un paso atrás Si ese destino no lo quieres Aguanta el camino, aprieta los dientes Sigue tu destino, corre Corre tu destino a tu camino Aprieta los dientes, aguanta el destino El destino es lo único que te lleva a tu camino Y sabes bien que no volverás un paso atrás Si ese destino no lo quieres Aguanta el camino, aprieta los dientes Sigue tu destino, corre Corre tu destino a tu camino Y sabes bien que no volverás un paso atrás